NANANANITA 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 Su manita de trapo se siente en cubitos de hielo Y su corazoncito que es tan chiquito quiere reirme NANANANANITA NANANANITA NANANANA Que bien me queda la tuya risa, que nada pa' mi disensualidad. Pero no me he sentido, hay un poco más, que no tuve bastante. Pero no me he sentido, hay un poco más. No me he sentido, hay un poco más. No me he sentido. No me he sentido. No me he sentido, hay un poco más. No me he sentido, hay un poco más. No me he sentido, hay un poco más. Yo necesito silencio Silencio Silencio